Con este mensaje quiero saludarlos y por ahora desearles una muy profunda vivencia de la Semana Santa. En el contexto religioso y teológico dominicano son muchos los elementos que podemos vivir en una Semana Santa para creyentes y para no creyentes. En primer lugar es el encuentro con la familia, es el volver a casa, es volver a nuestras regiones, a nuestros pueblos, a nuestros municipios o permanecer en nuestra ciudad en el reencuentro con los seres queridos pero también con los amigos que vienen de otros lugares geográficos. Que ese encuentro sea un modo de revitalizarnos en lo humano, en lo familiar, en el sentido de nuestras vidas. En segundo lugar para quienes somos creyentes es una oportunidad bellísima de vivir la Semana Santa con nuestras personas y con las personas más sencillas en la fe. A veces el mundo académico nos hace rozar siempre o en el ateísmo o en la increencia pero es maravilloso ver y aprender de la sencillez de la gente como le damos gracias a Dios por ser para nosotros, por estar con nosotros y por darnos un sentido para la vida. Pero aún para aquellos no tan creyentes, la Semana Santa es un espacio para la espiritualidad. La espiritualidad en la vida moderna tiene muchas dimensiones y muchas maneras de vivirla. Una es en el encuentro con la naturaleza, es reconocer en la creación caminos que nos conducen a algo más elevado que nosotros. Es también tiempo un poco para la alegría, para la alegría del encuentro con otros. Pero también es un tiempo de conocer algo que está más allá de lo que normalmente conozco. Es decir, para quienes hacen turismo pues que sea también una posibilidad de reconocer en los amigos, en la familia con la que con la que se baja, se viaja, perdón, una oportunidad para reconocernos y para reencontrarnos. Entonces, desde esa perspectiva como dos recomendaciones para todos. La vida es un don precioso que hay que cuidar. Entonces, seamos éticamente ciudadanos manejando responsablemente, si ingerimos licor no vamos a conducir, vamos a cuidar la vida en todas sus expresiones. Y en segundo lugar, que también en esta Semana Santa podamos todos tener un ejercicio de solidaridad con los hermanos que sufren una tragedia natural que era prevenible, pero que finalmente por las acciones y omisiones de nuestra condición humana hemos dejado que pase. Que nuestra oración o nuestra buena energía o lo mejor de nosotros acompañe a las víctimas de Mocoa en Putumayo, que hagamos una oración por quienes Dios ha llamado a la casa del Padre, pero también una oración para que podamos transmitir consuelo, apoyo y solidaridad en este momento a tantas personas que viven realmente un viacrucis personal en su experiencia de vida. Un buen viaje para todos y los esperamos en este hogar educativo prontamente en la época de Pascua.